México, Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, dio a conocer que acordó con el rector de la UNAM, Enrique Graüé, que investigadores de diversos institutos de la universidad colaboren con propuestas para su plan de gobierno. Bueno, platicamos sobre la importancia de la educación superior y en particular la importancia de la UNAM. Ellos, aparte de la academia, hacen investigación, tienen muchos centros de investigación, tienen ya proyectos para el desarrollo del país, los investigadores de la UNAM nos van a entregar todos sus proyectos para reforzar el plan de desarrollo que se está elaborando, dijo tras sostener una reunión con Graüé. Quedamos en encontrarnos en una fecha próxima, una vez que yo sea presidente electo, con el gabinete futuro nos vamos a reunir con el rector y con los miembros de las facultades, escuelas e institutos. De la UNAM, para recibir esa propuesta, abundó, López Obrador subrayó que las instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas colaborarán para que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Adelantó que en su administración se abrirán más universidades y preparatorias, aunque no precisó la cifra. Vamos a ponernos de acuerdo con universidades públicas y privadas, el propósito es que no se rechace a los jóvenes que busquen estudiar la universidad. Andrés Manuel López Obrador Foto, reforma, nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar, ese es un propósito y un compromiso que hemos hecho, todos los jóvenes van a tener posibilidades de estudiar, no van a haber rechazados. Además, van a haber nuevas escuelas, preparatorias y universidades, expuso. El morenista reiteró que habrá becas para estudiantes de escasos recursos a fin de que se garantice una cobertura del 100% de acceso a la educación media superior. En esta nota, Plan de Gobierno AMLUNAM México.